Hola amigos, yo soy Juanvio, aunque muchos me conocéis como el Peliculitas y hoy no vengo a hablaros de ninguna película, no vengo a hacer ninguna crítica ni nada Hoy vengo a hacer un anuncio, vengo a darnos publicidad, a anunciar algo muy chulo que tenía muchas ganas de contar y que me estaba reconcomiendo por dentro Pero antes de anunciarlo, vamos a hablar un poquito sobre las películas del Peliculitas Las películas del Peliculitas, lo arrancamos en el año 2021 Emilio Sanchís, Carlos Blázquez y un servidor con este programa donde comentábamos películas con invitados El programa por el que ha pasado por gente como Ángel Sala, Alec de la Iglesia, Mojacobeaga, Miguel Ángel Vivas, Goise Blanco, Cheval Garci Barra, Paul Urquijo Gente de lo más top Y ahora, aquí viene el anuncio, vamos a hacer el programa en directo, con público Podréis venir a vernos en persona y ver lo guapos que somos Al Festival de Sitges, el próximo viernes 13, a las 5 de la tarde, en la King Kong Área Esta que ponen cerquita de los puestos donde están las pelis, en la playa Un poquito más para arriba, veréis que hay una entrada que pone King Kong Área Pues entráis dentro, os toméis un cafecito, un gin tonic, lo que os dé la gana Porque en esa zona se presentan DVD, se hacen charlas, se hacen podcast Y ahí estaremos nosotros para hacer las películas del Peliculitas en directo Cosa que me hace tremenda ilusión porque Sitges es mi segundo hogar Bueno, aparte de nosotros tres, porque nosotros tres ya los tenéis muy vistos de Twitch A Carlos, a Emilio y a mí Vamos a tener dos invitados Vamos a tener por un lado a Frantico Javier Gutiérrez Director de La Espera, película que se puede ver, que se podrá ver durante el festival Y que cuando grabemos el programa ya habremos visto, entonces podremos comentar con él Tengo muchísimas gracias de entrevistar a este hombre que me parece un gigante Un gigante director, un muy buen director Y aparte tendremos a Carlos Penela de la web Latidos por el Cine Para comentar lo que haya dado de sí toda la edición 57 del festival Porque cuando grabemos el programa será ya en la recta final del festival Bueno, os recomendamos pasaros, o sea, a las 5 de la tarde empezaremos Dura una horita, a las 6 hemos terminado, podéis ir a ver otra peli si queréis Pero haced una pausa, venid a vernos que va a estar muy chulo, va a estar muy divertido Nos vais a poder ver físicamente, cosa que yo sé que muchísima gente está deseando ver Y bueno, pues nada, nos vemos en el festival de Sitges Os esperamos a todos allí, estamos muy contentos Esperamos compartir nuestra alegría con vosotros Que paséis un muy buen rato Y bueno, ahí nos vemos Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Que ya será casi en Sitges Y bueno, pues nada, nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!